Amigos, miren, el día de hoy vamos a hablar sobre una costumbre muy peruana y especialmente acá de la ciudad de Arequipa, Perú. Miren amigos, acá hay costumbre que para ya sea el día de su cumpleaños o el día que ha fallecido o llámese Navidad, Año Nuevo, y como el día de hoy, día de reyes, día del padre, de la madre, etcétera, etcétera, todas las fechas festivas y bueno, y en sí hay gente que trae todos los fines de semana, los domingos o sábados que están libres, vienen a coronar se llama, entonces traen un ramo de flores y acostumbran a traerle lo que al difunto, ¿no? me gustaba, ¿no? En este caso, miren, un vaso de cerveza, le han traído Pocor y un vasito de cola escocesa, que es la gaseosa de acá de la ciudad de Arequipa, Perú. Les dejo amigos con esta costumbre muy regional de la zona sur del Perú y espero que sea de su completo agrado, compartan, denle en like, ayúdenme a crecer amigos. Los invito a que ingresen a mi canal de YouTube, Luis Paiva Polo, ayúdenme a monetizar amigos, estamos ya creciendo y vamos a apoyar a todas las personas que más lo necesiten. Y vienen muchos proyectos amigos para este 2024. Gracias, buenos días, nos vemos, bye. Miren amigos, acá hemos encontrado una placa con inscripciones chinas, ahí está, aquí han enterrado al parecer a dos chinos, no sabemos qué es lo que dicen, no sabemos, no sabemos, alguien que traduzca ahí en los comentarios, alguien que sepa, chino. Ahí está, miren, en el cementerio, jardines de La Paz de Arequipa. Hemos encontrado acá una placa de chinos, acá enterrados.